Gracias, Alex. Me la pasé padrísima. Deberíamos continuar juntos. Estoy tan a gusto contigo. No me cansaré de repetir que eres una mujer extraordinaria. Ya te dije que me tengo que ir a mi diplomado. Pero nos vemos mañana, ¿sí? ¿Mañana? Ajá. Espérate, Alex. Perdón. Perdóname, pues qué, me de qué lleva. No, no te preocupes. Lo que pasa es que... No quiero que te sientas presionada por ninguna circunstancia. Nos vemos mañana. Cuídate. Ay, qué bruto. Qué forma de besar. Y bueno, yo no...